Música No hay que hablar que nadie tenga el pájaro libre al viento Solita y sin dueño siempre quiere volar Al campo bonito y así corazón la llama Como el pica floreo que ando en ese gama ¡Seguro! ¡Oy, no, no! ¡Ese! ¡Oy! ¡Oy, no! ¡Dale, Jesús! ¡Listo, listo! ¡Oy, no! ¡Oy, no, no! Pienzame que es arrollito y bueno de ser por ella Su corzo se aleja cuando olvido su amor Como agua entre los dedos se acaba de mí Se aleja dejándome a pena gozar de su sabor ¡Cabo verdecito! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Bravo!